Como fructífero calificó la Secretaría de Desarrollo Comunitario el proceso de Cabildos, importantes proyectos se lograron formular en beneficio de la comunidad. Tenemos un consolidado de 148 proyectos de Cabildos para un presupuesto de 9.500 millones de pesos para este primer ejercicio. Tenemos en el corregimiento de Catambuco un centro de acopio que va a beneficiar a todo el corregimiento, no solamente de Catambuco, sino a los corregimientos aledaños de nuestro municipio. Va a generar ingresos, de igual manera tenemos iniciativas de proyectos de impacto social que van a beneficiar a población en situación de discapacidad, a familias, a jóvenes, iniciativas interesantes en temas culturales, en temas ambientales, en temas artísticos. Suplida esta etapa se da inicio a la de Posca Bildos. Se pretende el inicio de la ejecución de los proyectos en septiembre con proyección a la fase 2 que incluyen importantes recursos. En la etapa de Posca Bildos vamos a formular los proyectos, vamos a darle la ejecución, la contratación de los mismos y poder presentar ya resultados en el mes de diciembre. Para este primer ejercicio entonces tenemos 9.500 millones de pesos, se vendría un segundo ejercicio con 10.500 millones y con la gobernación, con el recursos de regalías, se va también a hacer un ejercicio de Cabildos con 14.500 millones de pesos. Este sábado en la Concha Acústica se desarrolla programación especial con líderes, lideresas y equipo facilitador para cerrar esta etapa del proyecto.